Villahermosa, Tabasco, 16 de marzo Las políticas públicas han generado nulos resultados para el sector pesquero Tras aseverar que Tabasco cuenta con las condiciones naturales idóneas para ser referente nacional en materia pesquera Arturo Núñez Jiménez destacó la necesidad de hacer un replanteamiento de fondo de las políticas públicas Pues las aplicadas hasta el momento han generado pobres resultados para ese sector Reunido con representantes de 11 federaciones de pescadores que en conjunto representan a 110 cooperativas de todo el estado El candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco consideró que al contar con 191 kilómetros de litoral y la tercera parte del agua dulce del país Nuestra entidad debiera ser una de los principales productores en materia de acuacultura Sin embargo, expuso Arturo Núñez, no es así debido a que el modelo económico neoliberal ha causado estragos Particularmente en el sector agropecuario y pesquero Por lo tanto, tenemos que dar una gran batalla para modificar las políticas económicas No por razones ideológicas, sino por motivos sociales En ese sentido, el candidato de la izquierda tabasqueña destacó la necesidad de replantear el modelo pesquero Es decir, tratar el tema de manera integral De tal manera que esa actividad vuelva a resurgir y recobre el esplendor de otras épocas Pues de hace varios años a la fecha el sector ha sido golpeado fuertemente por restricciones como el Acuerdo 117 Que restringe la pesca en el Golfo de México por razones de seguridad en instalaciones petroleras Al respecto, Isidro Morales, uno de los permisionarios Manifestó que aunque han expuesto su problema en los congresos local y de la Unión Y no han encontrado respuesta positiva Nosotros salimos a trabajar, no le hacemos daño a nadie y generamos alimento Pero necesitamos seguros de vida, modernización de la flota pesquera Créditos de vivienda y programas de acuacultura eficientes Porque en este momento estamos sumamente golpeados Manifestó Ildefonso May Córdoba Quien señaló que el gobierno ha valorado muy poco el esfuerzo de los pescadores por impulsar el sector Por su parte, Eladio González Manifestó que confían en el proyecto de la izquierda tabasqueña Y en la palabra de Arturo Núñez Que aunque sabemos que aún no puede hacer propuestas por los tiempos electorales Sabemos que no nos va a dejar solos Ni nosotros tampoco a él Vemos que existe un compromiso firme con el gremio pesquero Porque realmente está demostrando ser un aliado del sector Afirmó luego de expresar que ya están hartos de tanta negligencia y corrupción de las autoridades Por lo que de ahora en adelante las cosas deben ser diferentes Para generar un cambio verdadero que le imprima un nuevo rumbo a Tabasco